¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Nau y bienvenidos a mi canal, Los Libros de Nau. ¡Bienvenidos a La Red Aida! Además de tener cuentos clásicos, tiene otras historias no tan conocidas. El BookTour me parece una idea maravillosa para que en una plataforma que vean los jóvenes, nosotros podamos contar acerca de las lecturas que nos apasionaron y de veras nos hicieron sentir lo que hacen los personajes. Casi todos los que estaban presentes durante el taller eran personas que ya en sí tenían sus propios canales y solamente llegaron a aprender habilidades específicas, ¿no? Cómo hacer un green screen, cómo editar el sonido, cómo incorporar animaciones. Todos se nutrirían de las experiencias y todos aprendían un poquito preguntando, ¿y cómo es que se hizo esto? ¿Y de qué manera editas aquello? ¿Y cómo es que puedo tomar una fotografía y subirla y transparentarla? Ese tipo de cuestiones, digamos, muy técnicas y específicas son las que resolvieron. Lo más importante para ser un BookTuber es que ames la lectura. Los 7 pecados capitales de leer. Te daba como un pequeño resumen o un parro. Creo que lo que más me gustaría a mí sería leer porque ya casi es como para mí es una generación que estoy perdiendo. Entonces creo que me encantaría que más jóvenes y niños estuvieran leyendo libros y aprenderle cosas que no más me lloran haber hecho. He visto videos que me gustan y quisiera hacer eso, me llamó mucho la atención. Y vi este taller que me dio la oportunidad y sí me ha servido para diferentes cosas, que es la iluminación, las cosas que necesitas y cosas para el estilo. Para jóvenes que ya tienen la herramienta verbal de compartir sus lecturas, ahora ya podemos tener la herramienta de la edición y que nuestros videos se bañen a un problema. Por ejemplo, a mí me gustó este curso, que ahora voy a poder implementar de mejor manera el fondo verde en los videos, que también ayuda para crear el entorno de videos. Una de las cosas que más me gustaron de este taller fue precisamente que todos los niños tenían ciertas habilidades dadas. O sea, el carisma es súper importante a la hora de ser un youtuber. Dentro de los lineamientos imprescindibles para los youtubers, creo que llegamos a la conclusión de que no necesitas guiones, necesitas estructurar tu información en puntos clave. Es decir, la información del libro, el resumen de la trama, lo que les gustó o no del libro, qué les enseñó, qué puede rescatar del libro. Cuando tengan una cámara que les permita tener un mundo. Es súper importante no leer en cámara. Tienes que saber las cosas de memoria, con el corazón, digamos. Realmente no puedes hablar de un libro sin conocimiento de él. Cómo etiquetas un libro, a quién etiquetas en un libro, con quién lo compartes. Creo que eso influye demasiado en cómo va a aparecer en los buscadores, cómo va a aparecer en YouTube, cómo va a aparecer para otras personas y para ti mismo. Cómo etiquetas un libro, con quién lo compartes. Cómo etiquetas un libro, con quién lo compartes.